Bienvenidos a Tribuna Noticias. Les saluda Abel Martínez. Durante esta semana les presentaré una serie de informaciones sobre el abuso de poder de algunas autoridades municipales de Puebla, sobre el desvío de recursos y el sistema de control político que representa la Auditoría Superior del Estado. En esta ocasión le informaremos cuántos millones de pesos no han podido comprobar presidentes municipales ante la Auditoría Superior de la Federación. Son cientos de millones. En otro caso le informaremos qué pasa en Tlachichuca. El presidente municipal, Urubiel González, del PRI, hizo a un lado a cinco regidores. No les paga, inhabilitó sus oficinas y no les convoca a sesiones de cabildo. En muchos de los casos los municipios no solamente no han avanzado democráticamente, sino al contrario, no hemos retrocedido democráticamente. Tal es el caso de Tlachichuca, que parece, tristemente lo digo, pero bueno, es un guión de la ley de Herodes, un ejemplo vivo de lo que vemos en la película La ley de Herodes. Además, en Tlachichuca documentamos un caso grave de abuso de poder, que derivó en violaciones a los derechos humanos de Filiberto Rodríguez, un transportista que fue agredido arbitrariamente por policías municipales. Me aventaron a la camioneta y me llevaron a la comandante. También hablaremos de Álvaro Alatriste, quien ha hecho de todo para imponer su ley en Tehuacán. Juan Álvarez, quien fuera su mano derecha y hoy es regidor del PRI, revelará irregularidades en el uso de los recursos públicos. Ellos hubieran querido moverme, definitivamente quitarme, sin encambio el Congreso no lo aceptó. Donde yo no estoy de acuerdo es que queramos engañar a la gente. Por cierto, ¿usted sabe quién revisa las cuentas públicas municipales en Puebla? Es la Auditoría Superior del Estado, que cada año gasta más de 140 millones de pesos y que para muchos únicamente sirve como un sistema de control político. Si te portas mal, te sanciona. No somos tontos, hay una acción deliberada de parte del gobierno del Estado. Es un garrote político, no le interesa si están bien o están mal. Eso es absolutamente irrelevante. ¿Te portaste bien o te portaste mal? Si te portaste bien, de todos modos te quito una lana para dejarte en paz. Si te portaste medianamente regular, es decir, no obedeciste en todo o necesitamos un chivo expiatorio, va todo contra ti. Entonces, no hay castigos. Les platico por qué. Del año 2000 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación reporta que no se ha aclarado el destino de 511.4 millones de pesos de 29 municipios. El uso de los recursos no se comprobó. Quienes encabezaron las administraciones están libres y la vida pasa. Acompáñenos en esta serie. Veamos juntos qué es lo que pasa y reflexionemos. Por cierto, los reportajes completos puede consultarlos en www.tribunanoticias.mx.